Asi canta Juanita desgana para hume hume Winche muy ojo por la mar uamanga ya kucho Es que naja manta, es que naja ganma Es que naja manta, es que naja ganma Karujo ya naipa wasin, manay chai ya naipa Es que naja manta, es que naja ganma Es que naja manta, es que naja ganma Karujo ya naipa wasin, manay chai ya naipa Karujo ya naipa yaktan, manay chai ya naipa Asi congundo los esmerino Karubas kallachon, gaya pas kallachon Karubas kallachon, gaya pas kallachon Luego mancha ya lo llaza, guata y que ya veja Luego chacha ya lo llaza, guata y que ya veja Guase y que je papi, es caipi la yanda Guase y que je papi, quinsa y pe la yanda Mamá y que muciar a la motín, hay que suerte la yanda Daita y que muciar a la motín, hay que suerte la yanda Guase y que je papi, es caipi la yanda Guase y que je papi, quinsa y pe la yanda Y que je que muciar a la motín, hay que suerte la yanda Mamá y que muciar a la motín, hay que suerte la yanda Mamá y que muciar a la motín, hay que suerte la yanda